Hay muchas tóxicas ahí que hay noche Una relación tóxica acaba de salir Hoy la convencieron y se arrepentó a ir ¿Cómo salen arriba, Javier? Y se va pa' la calle en busca de un canguero Y donde ponga música la junta de los dedos Y se va pa' la calle en busca de un canguero Ella no quiere amor y en esta puerta Y se reó Ella llegó de Brasil, bajo el negocio Un salto y un sol, dice en el sábado Y se me fue pa' la hoja Y se me fue pa' la mesa Y se me fue pa' la mesa Y se me fue la expresa Porque le da una pavol, ritmo de pavol No quiero hablar de ella No quiero saber de compromiso Y se puede que no te la colarices Y se me fue pa' la calle en busca de un canguero Y donde ponga música la junta de los dedos Y se me fue pa' la calle en busca de un canguero Ella no quiere amor, ella está afuera Pero ya, 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 ya Si es lo que quieres, toma, toma Báñale de frente y dile Pon la mano arriba en mi cara Así es que me corrige a mi cara Pues ahora tú, mami, dile Que tú eres la que más no dile Lo hice con partidita ¿Dónde están las mujeres sociales? Y no me hablen de ella Y no quiere saber lo que hizo Y no me quiera que le hice Con letras, cabalas, ritmos, malvados No me hablen de ella La puerta para afuera, madre entera Se va a parar La puerta para afuera, la puerta para afuera La puerta para afuera, la puerta para afuera Se va a parar La puerta para afuera, la puerta para afuera Ella no quiere amor, ella está afuera por perreo Quiero a parar Y se va pa' la calle Y se va a parar No me ponga música la gusta